Hola, soy José Miguel de josemiguelarcia.net y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Genesis Framework en nuestro WordPress. Bien, si habéis comprado Genesis Framework, como sabéis, os habéis descargado un par de archivos comprimidos. Uno tiene que ser lo que es el tema padre, lo que es Genesis Framework, y otro es lo que es el tema hijo, lo que se llama un Child Theme. Bien, necesitamos de los dos para que funcione Genesis. Entonces, una vez que nos hemos descargado estos dos archivos que vendrán en formato comprimido, los tenemos que subir a WordPress. Para esto nos vamos a ir en el apartado de WordPress, nos vamos a ir a apariencia. Y en apariencia nos vamos a temas, que es donde tenemos todos los temas que teníamos instalados anteriormente en nuestro WordPress. Yo tengo aquí activo, este es el que estoy utilizando en este momento, habían otros temas y he instalado los temas de Genesis. Bien, igualmente vamos a ver cómo sería el proceso para que lo veáis. Bien, si nos vamos aquí a añadir nuevo, iríamos a añadir nuevo y nos iríamos al apartado de, bueno, aquí en añadir nuevo es donde nosotros vamos a instalar temas que si nos interesa alguno de estos del repositorio que tiene WordPress, para instalar en nuestro WordPress. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es subir un tema. Lo vamos a subir y vamos a seleccionar un archivo y aquí es donde vosotros, por ejemplo, tenéis lo que es los dos archivos que se han tenido que descargar, que es el tema padre, que sería Genesis, este que hay aquí, y el tema hijo, que en mi caso es Altitude. Tú habrás descargado el que te haya interesado más de la tienda de temas. Bien, lo haríamos primero sin instalar el tema padre y le daríamos a abrir y aquí le daríamos a instalar ahora. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Se instalaría el tema padre. Una vez que se instale, no se activa, no hace falta activarlo, simplemente tiene que estar instalado. Le daríamos otra vez a subir temas, nos vamos otra vez a añadir temas y le daríamos otra vez a seleccionar otra vez y nos vamos aquí a Altitude Pro, le vamos a dar y le damos a abrir. Le volvemos a dar a instalar ahora. Esto tarda un poquito, bueno, casi nada, pero tarda un poquito y se instala el tema. Una vez que tenemos los dos, es cuando vamos a activarlo. Nos vamos aquí al apartado de temas y dentro del apartado veremos que tenemos el Genesis Framework, que es este, que es el tema padre y este sería el tema hijo que hemos instalado. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es darle a activar al tema hijo. Una vez que le damos a activar, nos va a cambiar el tema. Ya lo tenemos y ahora habría que darle a personalizar, habría que configurarlo. No es lo que vamos a hacer en este momento. Tendríamos aquí un apartado que se nos ha creado también de Genesis para la configuración del tema. Una serie de cosas que ahora no vienen en este vídeo. Pero bueno, para que te hagas una idea, mira cómo se vería una vez instalada esta plantilla y sin configurar, claro. Esto sería como lo estaríamos viendo este tema de Genesis. Bien, pues bueno, hasta aquí que veas lo sencillo que es instalar un tema premium, como el de Genesis Framework. Pues bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!